Vamos a empezar combate con la araña siguiendo la aventura del maestro Así que vamos a sacar token de iniciativa Vale, pues va primero un héroe Y vamos a activar primero al enano Al enano que va a intentar meterle a la araña con su menos 10 Y con su única acción pues o se acerca o mueve o vamos a ver qué es lo que hace Vamos a intentar plantearla 1, 2, 3, 4 Y la ponemos a la espalda Y esa es su única acción, no puedo hacer más Como no tenemos dos acciones, solo tenemos una Pues es lo que nos queda Vamos a sacar otro token de iniciativa A ver Vale, blanco, otro héroe Bueno, pues venga, el bárbaro 1, 2, 3 Y se va a quedar aquí Porque no puedo hacer más 3, o bueno, se queda aquí mejor Sí No estoy seguro A ver si así se ve un poquito mejor Lo voy a dejar aquí, en este lado Para que cuando llegue el mago tenga línea de visión y pueda disparar correctamente Token de iniciativa Blanco, estupendo Pues venga La maga va a hacer un Una llamarada Porque está la cosa turbia Y va Va a hacer una tirada de artes arcanas Menos 8 Artes arcanas tiene 75 y 5 del bastón Vale Porque lleva un bastón arcano Lleva 80 80 menos 10 De aterrizar 70 70 menos 8 62 Y tenemos solamente una acción Pues vamos a 62 Vamos a lanzar el conjurito Un proyectil mágico A 62 67 Fallamos Y nos quitamos la mitad del mana Vamos ahí ahora Otro blanco Si es normal Si es que teníamos metido 7 blanco Nos queda la mediana Y vamos a ver Que es lo que hace la mediana Tiene la pistola ballesta En una mano Pero Tiene No tiene La línea visión la tiene destruida en línea recta por un compañero Con lo cual No puede disparar Así que Va a meterse Un paso atrás Y dos pasos atrás Y ahora ya sí que sí Va la araña Quitamos los tokens Quitamos los tokens Y vamos a dejar los dos tokens de la araña Para el siguiente turno Y los cuatro tokens de 2x3 Turno un poco Y la araña va a tirar en su comportamiento Vamos a tirar un dado de 10 Un 2 Ataque poderoso De acuerdo Vamos a hacer ataque poderoso de la araña Es un ataque con un más 20 De acuerdo La araña tiene Habilidad de combate 50 Y vamos a atacar Según la tabla de comportamiento Enemigos de centuneros Vale Vale Tienes que hacer una vez No puede atacar a los que hayan caído en un pozo Bueno Pues nada Le va a atacar a Álvaro Que es el que tiene enfrente Va con un 50 Más 20 70 Ahí vamos 45 Le impacta Va a intentar esquivar el bárbaro Con un menos 15 Puede hacer una esquiva Y el bárbaro tiene Destreza En esquiva En esquiva tiene un 50 Menos 15 Pues 35 16 Consigue esquivar a la araña A el ataque Uf Y ha usado su Su única esquiva Bueno Le acabo de poner el token de esquiva Y vamos a hacer una tirada de amenaza Que se nos ha olvidado Al principio del combate 3 No subía la amenaza ¿De acuerdo? Pues esto es lo primero que había que hacer Muy bien Pasamos al siguiente turno Metemos los 4 tokens Y los 2 de la araña En la bolsa Y le damos meneiria Vale Tiramos dado de amenaza Un 7 Un 7 No sube la amenaza Y vamos a sacar Un blanco Muy bien Pues venga El enano Como tiene Está de espaldas a la araña Pues le va a atacar con un Con un más 20 Un más 20 Que como tiene un Un menos 10 Pues va a ser un más D Bueno Está bien Tenemos un 68 Y un más 10 Un 78 Con el H de batalla De acuerdo Muy bien Tenemos un menos 5 De la araña Pero como está de espaldas Creo que no tiene Resistencia a golpes De espaldas Si más no recuerdo Voy a Voy a comprobarlo En la ayudita A ver Un momentito Lo vamos a Muy bien Ya he mirado la tabla No dice nada De que no se le aplique La resistencia a golpes Ahí la tengo Simplemente dice Que tienes el menos El más 20 A la tirada Con lo cual Menos 5 Es un más 15 Tiene 68 Y 10 Eh Eh 68 Y 10 Eh 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 78 Menos 5 73 Vamos de 73 Con el enano Y Eh Eh Como hemos fallado Una tirada De terror Que aquí Lo he visto En la tabla De refilón Tenemos que quitar A cada personaje Dos puntos de cordura Bueno pues Este se quedan 5 Este 6 En 5 Y en 5 La cordura Hemos fallado Antes de terror Y eso Es importante Vamos a ver Si el enano Impacta 73 46 Impacta Con el hacha De batalla Y el hacha De batalla Hace Un de 10 Más 1 Eh Tiene penetración De armadura 1 Y al final Se le queda el daño En un de 10 Más 1 Por la fuerza Más 1 Por el especialista En hacha Y más 1 Por el golpe Poderoso Eh En más 3 Un dado 10 más 3 Con penetración De armadura 1 Podemos tirar Un dado de 10 Más 3 Y le restamos 2 Primer daño A la araña Aleluya 9 Joder Ni está mal 9 Más 3 12 12 12 12 Menos 2 10 de daño Bueno pues ya tiene La araña hecha Sus primeros 10 puntitos De daño Gracias al hachazo Que le ha metido El enano Ni tan mal Bien Vamos a utilizar Un dado de 20 Porque Vamos a usar Varios dados De 20 Porque la araña Tiene 60 puntos De vida Agüita Vale Pues Bueno Ya Hemos empezado Ya la hemos estrenado A la araña A ver como se desarrolla El tema Siguiente Siguiente Ficha iniciativa Vale Otro héroe Pues nada El bárbaro Le va a dar Otra castaña Como nada más Que tengo una opción Pues Pues vamos Lío Menos 10 al ataque Vamos de Habilidad Como es de 71 Menos 10 61 Menos 5 De la resistencia A golpe de araña 56 Vamos a intentar darle A un 56 Un 40 Excelente Pues le metemos un daño Pues le metemos Un dedito de daño Vamos a ver La alabarda Hace Un dado de 12 Más 2 Y penetración del más dura 1 Vale Excelente Pues nada Un dado de 12 más 2 Vamos a tirar un dedito de 12 A ver si la enganchamos bien Ahí vamos 8 8 y 2 10 10 Menos 2 Porque tiene penetración de armadura 1 8 puntos Pues oye Ya le hemos hecho Cupita A la leña 18 Y eso es de eso Lo tenemos un ataque Bueno Ahora vamos a sacar otra ficha Vale Estamos teniendo suerte Se huele ya la daña atacando Pero ya Pues nada La maga va a tirar Otro proyectil mágico Es lo único que puede hacer Otra llamarada Pues nada Artes arcana Menos 10 Y menos 5 A ver Artes arcana Menos 10 Y menos 8 El valor de De llamarada Vamos a ver Artes arcana Tiene 75 Hoy estoy mirando Ahora Volvamos a lo mismo Artes arcana Tenemos Con el bastón 75 y 5 del bastón 80 80 menos 10 70 70 Menos 5 De la resistencia Golpe 65 Menos 8 65 Menos 8 57 Pues nada Es vale Para estirar el canon A 57 A ver si le hago algo Nada Fallamos Y perdemos El mana La mitad El mana Otra vez Muy bien Muy bien Vamos a la bolsa Coño Se me escapa Vale Pues han estuado A todos los erogantes Había suerte Están aquí Vale Pues La elfa Digo La mediana Ahora si ya tiene Tiro Vale Y va a intentar tirar Con la pistola Pero ya está Un disparo No va a hacer mucho Pero bueno Es Habidad de distancia 64 Menos 10 54 54 Menos 5 49 Para un virote Un virote de más 1 Va a tirar De estos de aquí Que tiene 3 Pues le va a quedar Ahí va Nada Falla el virote Y lo pierde Pues nada Así está el tema Bueno Pues ahora va a tirar La araña al comportamiento Un 1 Ataque poderoso No está herida Con lo cual Todavía no está herida No tiene la mitad de la vida Con lo cual El ataque poderoso Va a ser Más 20 50 Más 20 70 Contra el bárbaro 70 Ahí vamos a tirar Un 93 Falla Falla el ataque Bien Perfecto Hemos tenido Mucha suerte Con lo cual Vamos a empezar Otro turno Vamos a meter Los tokens de iniciativa Otra vez Movemos la bolsa Y Vamos a tirar Por La amenaza Un 6 No sube la amenaza Vamos a ver Ahora Un héroe Pues el enano va a bander Y otra vez Vamos a repetir La misma jugada A ver si la engazamos Como está por la espalda Otra vez Va a más 20 O sea que lleva 68 Y 20 78 78 Menos 10 68 Menos 5 De la resistencia Golpes 63 Nuevamente Vamos a 63 Que de un turno para otro No me acuerdo 48 Excelente Le damos otra Otra ñorda A la araña Y hacemos Un dado de 10 Más 3 Pues venga Un dadito de 10 Más 3 Con penetración De armadura 1 O sea que si tiene armadura 3 Armadura 2 Buah Que mierda Bueno Alguno tiene que salir así 2 y 3 Son 5 5 menos 2 3 3 del año Bueno 21 Bueno Poco a poco Nos la vamos quitando encima El 20 Y ahora ponemos Un daño más 21 Lleva ya la araña Muy bien Vamos a siguiente Venga el bárbaro Otro toque Estoy teniendo suerte Con las iniciativas Con los toques Pues el bárbaro Va a dar otro Otro golpecito Eh Lo mismo Habilidad de combate 71 Menos Menos 10 61 Menos 5 La resistencia Golpe 56 Pues venga A ver si A ver Ahí vamos 47 Muy bien Impactamos Daño Eh Un dado de 12 Más 2 Con penetración de armadura 1 Joder Que puta mierda Vale Eh 5 5 menos 2 3 de daño 3 O sea que llevamos 24 hechos Pues este ataque Estos dos ataques han sido Lamentables Y la maga sin dar Y La ladrona ahora lo que tendrá que hacer Eh Recargar A ver Vale Ahora va ya la araña Le toca la araña Pues nada Vamos a ver comportamiento 9 Eh Usabilidad Talento Si no tiene ataque normal Vamos a ver Terror No enreda Veneno enorme Nada Lo único que hace son Dos ataques normales Pues nada Eh Va a tirar a 50 Primer ataque al bárbaro 64 Falla el primer ataque Y segundo ataque al bárbaro 91 Falla Uff Por los pelos Pero por los pelos Pelos Estamos teniendo mucha suerte La araña No ha enganchado Bueno enganchó un ataque Pero lo esquivo el bárbaro Bien Pues nada Va La mediana Va a recargar el arma Y Eh Va a intentar Su tercer proyectil mágico La maga A ver si en alguno Da Vale Que va A 80 Menos 10 70 70 Menos 8 62 62 Menos 5 De la resistencia a golpe Eh 57 En alguno daré igual Uy Uy No ha habido Miscas De milagro Porque el Miscas Es a 95 El Así que nada Vuelve a perder La mitad De los puntos de mana Madre mía Muy bien Pues siguiente turno Juego la maga La maga no da una Con el miedo Coño Vamos a tirar Vamos a tirar el dado De amenaza Un 5 No hay amenaza Este turno tampoco Vale Pues venga Seguimos el proceso En alguna Nos va a enganchar De daño Y nos va a destrozar Eh Venga De enano A lo mismo Vamos a tirar 52 Oye Era 57 Si mal no recuerdo ¿No? Era 68 Más 20 78 78 Menos 10 Del aterrorizado Eh No Era 68 Más 20 88 Menos 10 78 78 Menos 5 73 Si si 52 Aunque fuera menos De verdad Muy bien Bueno pues Haz algo de daño Enano Mételes un dado de 10 Más 3 Con penetración del madura 1 Ahí vamos 7 Esto ya es un poquito más decente 7 y 3 10 10 menos 2 Otros 8 puntos de daño 8 y 4 12 Pues ya tenemos 32 Con lo cual la araña está herida Y eso nos viene muy bien Porque solo puede hacer una acción Vale Excelente Tiene la mitad del daño hecho la araña De los 60 puntos Tiene 32 Con lo cual Le vamos a poner El token de herida Bueno Vamos a seguir Le he puesto el token ya Y venga Muy bien El bárbaro Pues venga Vamos a A lo nuestro A darle cerita 62 falla Estrepitosamente No podía ser todo Muy bien Sacamos token Ahora ya la araña Y la araña Como solo tiene una acción Lo único que puede hacer Es un ataque Normal A 50 A 50 A 50 80 Perfecto Nada Falla Justito Vamos a Tira otro Por este mágico Porque vamos A ver En alguna A lo mejor la maga En alguno En alguna Quinto por este mágico Que a ver Si sale Si le sale Falla otra vez Porque para que vamos A hacer tan Por el estilo mágico La maga Dice No Hoy no es mi día Hoy no Y La mediana El turno anterior Que algo La ballesta Pues este turno Pues va a disparar Vamos a ver Si saca Algo Digno Lleva Un 66 Menos 10 50 Perdón 64 Menos 10 54 Menos 5 49 39 Pues mira Un impacto Algo Algo Y hace El virote Más Uno Hace un dado De 8 Más 2 O sea Vamos a tirar Un dado De 8 A ver Aquí tenemos Vaya Vaya Basura Infecta Un dado De 8 O sea Nada Porque tiene Incluso Teniendo penetración De armadura Que puede tener El virote Uno Uno más Dos Uno más Uno Dos Tres Nada No le hace Absolutamente Nada Vaya Vaya Telita Y le quitamos Otro virote Pues ya le quedan De los virotes Esto Ala Afuera Muy bien Nuevo turno Tiro por amenaza Un 10 Si Hay amenaza Tiramos el dado De 20 A ver A ver A ver que nos sale Un 4 Como es menor Vamos a la tabla Vamos a ver Donde está Donde está la tablita Aquí atrás Tiramos un dado De 10 Porque la amenaza Es 8 Ya tocaba Que nos tocara Alguna putada Un 3 Forjado Bajo presión Uno se alza En el trascar Un enemigo gana Más 15 HC Hasta que muera Ah Más 15 A la habilidad De combate Ahora la araña A pegar con 65 Porque claro Joder Vale Muy bien Pues ya sabemos Que la araña Está forjada Bajo presión Y nos va a pegar Con 65 Joder Madre de señor Está bien Está bien Bueno pues ya está Y esto Cuanto Cuanta amenaza Nos baja Forjado bajo presión Nos baja 3 puntos De amenaza Como O sea Como el mínimo Era 6 Bueno pues lo volvemos A 6 Vaya Muy bien Cojonudo Vamos Pues nada Es lo que tocaba Venga Toca en blanco Muy bien Enano A lo suyo Hacer daño Venga Vamos a tirar Un 100 Uh que bien Que pifia más Buena Una pifia de esas Que nos encantan Bueno Se nos cae el arma Fantástico Está todo Cojonudo Vaya telita El arma Pierde Uno de durabilidad Ya vamos a apuntar Al hacha Al hacha de batalla Uno de durabilidad Y se nos cae el suelo Cojonudo Anda que Bien 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 Ni velazo Ni velazo Bien Y ahora tendremos Que gastar una acción El turno que viene En recoger hacha Claro Muy bien El bárbaro Venga A ver si puede hacer El bárbaro 69 Falla el ataque Bien Venga La maga La maga Un proyectil mágico Que es el sexto ya A ver si Si da 93 Porque le gusta sacar 90 Afortunadamente No es mis cats Ningún Ningún Proyectil mágico 6 proyectiles 6 fallos Y Vamos a ver Si va la mediana Que la mediana Lo único que puede hacer Es recargar la ballesta No la araña Claro Obviamente La araña va A Más 65 Para pegarle al bárbaro Obviamente Ya Ya le tocaba Porque ya le tocaba Al bárbaro Bueno Cuánto daño Le va a hacer Un dado 10 Más 3 Tira 2 dados Tira 2 dados Y se queda El más El más 8 Vamos Por supuesto Nos quedamos El 9 Claro 9 y 3 12 12 Y a ver Donde le damos En El torso Bueno Está bien No está mal Lo del dadito Este Mola un montón En el torso En el torso 9 y 3 12 de daño En el torso Y hay que tirar Por constitución Para ver si Es envenenado Vale Bien En el torso Que lleva el bárbaro Vamos a ver No lleva gran cosa Porque este No puede llevar Mucha armadura Una casaca de cuero 3 O sea Que van a ser 12 menos 3 9 de daño Vale 9 de daño Pues Kurdan Se quita este 21 Menos 9 21 Menos 10 Son 11 12 de daño Vale No está herido todavía Y va a tirar El test de constitución A ver cómo vamos Es que en alguna La daña Tenía que dar En alguna Tenía que dar Test por constitución Del bárbaro Que en constitución Tiene 39 Para quedar envenenado Toma Un 26 Ole su pollas gordas Si señor Pues no es envenenado Menos mal Siguiente turno Bueno Voy a pausar El vídeo aquí Voy a pararlo Porque ya No me queda Mucha memoria Y continuaré El combate En el siguiente vídeo Se está alargando Un poco Pero Ya estáis viendo La situación Que entre el enano Con una acción Y el bárbaro Con una acción Están dándole Cera la daña Porque está fallando Mucho Gracias a Dios Y la maga Siendo inútil Y la venena Siendo inútil Pero es que Es lo que ha tocado Es lo que hay Tanto con la caquita Y con el miedo Muy bien Y ahora el enano Siguiente turno Tendrá que recoger el hacha Y no hacer nada más En fin Bueno Nos vemos ahora Nos vemos en el próximo vídeo Compañeros A ver que tal sigue el combate ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.